Hola, buenas tardes sean todas y todos. Bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora les comentamos que el sistema de orquestas y coros infantiles y juveniles de Venezuela ofreció un concierto en defensa del territorio de Sequivo en la estación del metro La Hoyada. Esto fue aquí en Caracas. Javier Nichirino nos tiene la información. Escuchemos. El sistema tomó las instalaciones en el metro de Caracas en defensa del territorio de Sequivo. Una actividad que reafirma la vocación de paz del pueblo venezolano. Y hoy estamos en todas las estaciones del metro con el sistema de orquestas. El sistema de orquestas, la música, lo más sublime que tiene el ser humano, que llega a nuestra fibra, a nuestro corazón, a nuestra piel, ha estado el sistema de orquestas con sus niños, con sus niñas, ya haciendo el llamado de conciencia de unión nacional por nuestro Sequivo. El día de mañana ya toda Venezuela está preparada, como me lo están diciendo. Todos estamos listos para mañana, mañana domingo 3 de diciembre. Y ahí vamos a ratificar la unión nacional, vamos a ratificar la soberanía y nuestra integridad territorial. Es con mucha emoción, con mucha alegría, y así lo expresa la música, con mucha profundidad, que estamos todos en unión por la defensa de nuestra Venezuela. Venezuela está lista para acudir en paz este domingo 13 de diciembre a ratificar sus derechos históricos y históricos. Muy feliz de tener al sistema de orquestas el día de hoy, tomando todas las estaciones del metro. Sabemos de una gira exitosa a la que ellos están regresando de China. Y bueno, más que contentos, felices, que estén compartiendo este día tan especial para nosotros, ya que el día de mañana será un día extraordinario para nuestra República. Un día muy especial para todos los venezolanos, para todos los venezolanos. Entonces, felices, contentos, e invitarlos a que mañana salgamos todos a reafirmar que el Ezequivo es nuestro. Este modelo musical y pedagógico de Venezuela se ha replicado en más de 60 países en todos los continentes. Hoy en toda Venezuela el sistema está, por supuesto, desplegado, especialmente en las estaciones del metro. Todas las estaciones del metro hoy recibieron a los niños, a los jóvenes del sistema, de los núcleos del área metropolitana para hacer conciertos comunitarios para toda la gente que estaba en las estaciones, haciendo un llamado, por supuesto, a la venezolanidad, a ese sentimiento nacionalista que tenemos todos y que en el sistema de orquesta toda la vida, en sus ya más de 49 años de trayectoria, ha desarrollado siempre a los niños y a los jóvenes. Lo usó un regalo para los caraqueños. Me parece una actividad muy bonita y mucho más, y es para defender nuestro Ezequivo. Maravilloso, hermoso. Enaltece más nuestro país, nuestros niños, nuestra juventud y todo lo que engloba a Venezuela. Esta actividad que inició con la adoración de las gloriosas notas del himno nacional se realizó en todas las estaciones del sistema metro de Caracas. Con esta información, le retortamos el contacto a los que estudió. Hasta adelante. Agradecemos a Javier Nichirinos por la información. Allí lo tenían y es que el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela ofreció un concierto en defensa del territorio Ezequivo en las instalaciones del metro de Caracas. Veamos cómo se desarrolló en Caño Amarillo. Ya vamos a tener en pantalla las imágenes, precisamente, del lenguaje universal. Como lo es, la música se transmitió en cada una de las estaciones del metro de Caracas el día de hoy. Lo estamos viendo en su pantalla. Allí tenemos las imágenes de esta estación del metro en la que el día de hoy el Sistema Nacional de Orquestas participó llevando un canto a cada uno de esos usuarios. Recordemos que el Sistema Nacional de Orquestas está en 60 países. El mensaje de Venezuela de amor, de paz, de inclusión se transmite a través de la música. En esta oportunidad, el día de hoy lo vimos en las estaciones del metro de Caracas. En sus pantallas tenemos del lado superior izquierdo la estación del metro Caño Amarillo. Del lado derecho tenemos la estación del metro Altamira. En la parte inferior del lado izquierdo, allí pueden apreciar las imágenes de la estación del metro Caricuao. Y del lado derecho tienen la estación del metro Bellas Artes. La música compartiendo con los usuarios. Escuchemos parte del ambiente de estas estaciones. ¡Gracias! 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 Bien, allí teníamos las imágenes de lo que fue parte de este concierto que se realizó el día de hoy en las estaciones del metro de Caracas. Cuatro estaciones compartíamos con ustedes en este momento, pero de inmediato. Queremos mostrarles otras cuatro estaciones donde el Sistema Nacional de Orquestas compartió con los usuarios del metro de Caracas. Estamos listos para ver nuevas imágenes de este concierto que se realizó el día de hoy. Allí tenemos la estación del metro Gato Negro, Colegio de Ingenieros y Parque Carabobo. También la estación Palo Verde. Escuchemos. Ayer escuchábamos el ambiente de que se vivió tan solo hace minutos en la estación del Metro Gato Negro. Continuamos compartiendo con ustedes imágenes de este concierto. Recordemos que el día de mañana el llamado es a toda Venezuela a participar en este referéndum consultivo en defensa de Venezuela, en defensa de la patria, y qué mejor forma que prepararnos con la música. Vamos a ver nuevas imágenes de este recorrido, de este concierto que se realizó el día de hoy en todo el sistema Metro de Caracas. En cada una de estas estaciones un grupo, un núcleo del sistema participó para animar a los usuarios del Metro de Caracas. Veamos otras cuatro imágenes de lo que fue la estación del Metro Petare, la estación La Paz y la estación La Yaguara. También la estación del Metro Antima. No escuchemos. Y teníamos el concierto del Sistema Nacional de Orquestas. Les recordamos que están en 60 países, pero en cada rincón de nuestra patria existe un núcleo del Sistema Nacional de Orquestas. Un sueño del maestro Abreu que se hace realidad en cada espacio del territorio nacional. Vamos a compartir nuevas imágenes del Sistema Metro de Caracas donde se llevó a cabo este concierto. Cada integrante del Sistema del Núcleo de Orquestas y Coros Infantiles compartió con los usuarios del Metro de Caracas llevándoles música, amor, paz y alegría. Veamos. Gracias. Gracias. Hermosa presentación la que se realizó y se continúa realizando en cada una de las estaciones del Metro de Caracas del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles. Un concierto en defensa del territorio desequivo. Con esta información nosotros vamos a despedir este contacto en directo.